El Carnaval del municipio de Cotuín es quizás el más genuino y abierto de la República Dominicana, lo que queda evidenciado en sus personajes, disfraces, historias y tradiciones. Este extraordinario evento organizado por la Unión Carnavalesca Cotuizana busca mantener viva la identidad y el origen del carnaval del municipio cabecera de la provincia Sánchez Ramírez. Domingo tras domingo vienen muchas personas, pero sobre todo el 27 de febrero. Aquí vienen miles de personas a disfrutar del desfile de comparsa que nosotros hacemos año tras año, 80 y tanto comparsa, del cual yo formo parte porque soy parte de una de las comparsas. Y es un desfile que se hace, que como te dije, vienen personas de tanto de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez, del país y de otros países, porque es un carnaval muy variado y muy colorido. Y es que visitar y vivir el carnaval cotuizano es algo difícil de describir en una crónica, pues es una de las celebraciones con mayor originalidad, autenticidad y riqueza que se realiza cada semana de febrero. Ahora el 27 vienen para acá 50 fotógrafos, este es uno de los carnavales más fotografiados del país. Ahora el 27 vienen confirmados, 50, aparte de los que no han confirmado. O sea que el dinamismo económico aquí aumenta en estos días porque este carnaval es bien visitado. Este carnaval cuenta con personajes autóctonos como el papelú, el fundú, el chiquito afuera y el grande adentro, el general cocotico, el melodía, el hombre de la lata, entre otros, que dan un colorido único y extraordinario al majestuoso desfile que tiene su gran final este jueves 27 de febrero. Así nos lo cuenta el popular personaje, ícono nacional del carnaval dominicano, Juan Francisco Vázquez, mejor conocido como Juan Mopá. El carnaval no es el más bonito ni es el más feo, pero es un carnaval diferente. Un carnaval que no se ve en todos los pueblos de la República Dominicana, porque en el carnaval de Cotrín todo el que se quiere disfrazar tiene libertad para hacerlo. Usted encuentra una vacinilla por ahí sumida o rota, se la pone en la cabeza y se pone un poco de pintura de cualquier color y ya usted está disfrazado en Cotrín y usted es un personaje del carnaval en Cotrín, ¿entienden? Esa es la diferencia que tiene el carnaval de Cotrín a otros carnavales que tienen como muchos estereotipos. Yo creo que justamente eso es parte de la originalidad y la diferencia que tiene este carnaval. Además, el hecho de que las personas puedan disfrazarse con los elementos que tienen en su entorno y tienen en su alrededor, hace el carnaval muy accesible para todas las capas sociales. El carnaval tiene una riqueza inmensa que yo espero que año tras año sigan trabajando para su organización, para su fortalecimiento y para seguirlo vendiendo. Y contando con personas como ustedes, con medios como ustedes, que se están interesando por el carnaval de Cotrín, yo pienso que el carnaval cada vez será más grande y más importante. Fuimos testigos de la forma simple y creativa como se realizan las innovadoras y pintores cacaretas, con galones, cajas y swaps, personificando así animales como oso, león, cotorra, mono, camaleones, perro, entre otros. Hoy, desde las 9 de la mañana, recibimos la participación de 20 artesanos, donde están trabajando aquí mismo en el stand, con la elaboración de las caretas, la forma de cómo se hace para que la gente vea cómo es que se hace nuestras caretas, que son auténticas de nuestro municipio. Cáscara de la semilla de Javilla, estas son cáscaras, perdón, hojas ya secas, pero se ven verdes, pero están secas, de guama, al igual que estas, pero ya están secas. Estas de acá son hojas de grayuno. El presidente de la Unión Carnavales, Franklin Alberto Núñez, dijo que este año el objetivo principal del carnaval es recatar la identidad y cultura de Cotuí, a través de sus disfraces, tradiciones, como lo es el papel. De lo que ven, aquí a nivel cultural, Cotuí se ha hecho la mirada muy fuerte. El carnaval, ustedes saben que nacionalmente somos mencionados. Tenemos a Juan Francisco Vázquez, Juanpa, una figura ya carnavalesca, orgullo, Cotuí sano, que ustedes han estado compartiendo con él. Tres reyes del carnaval nacional, han sido de aquí dos premios. Felipe Abreu, son señales de que lo estamos haciendo bien, de que el carnaval de aquí tiene vida propia. Claro, yo aspiro a que el turismo, el carnaval sea parte de nuestro turismo y que recibamos el apoyo que en verdad nos merecemos para que nuestro carnaval siga creciendo. Estoy contento aquí, disfrutando de este reinado del carnaval Cotuí sano, un carnaval auténtico, original, donde desde los niños hasta los jóvenes, los ancianos, todo el mundo está participando del carnaval. Y yo como parte del sector empresarial, me siento orgulloso de que la unión carnavalesca me haya designado como rey. Estamos aquí dándole apoyo. Siempre le hemos dado apoyo desde el banco para el que trabajo, que es el banco Cotuí, y en términos personales también. Y la verdad es que vivir el carnaval por dentro es una emoción muy diferente, como ahora le estamos viviendo en este carnaval del 2020. En tanto que la alcaldesa Teresa Hinoa garantiza la seguridad de quienes visitan la provincia. Que vengan a disfrutar del carnaval más colorido que tiene la República Dominicana, el carnaval de Cotuí. Que nosotros como autoridad le garantizamos su seguridad para que puedan venir en familia con sus chiquitines, con sus adultos, a disfrutar de nuestro carnaval. También conocimos sobre el grupo llamado Las Damiselas. Bueno, nosotros tenemos ya 21 años perteneciendo al carnaval de Cotuí. Somos Las Damiselas de Cotuí. Y nada, nos gusta disfrutar y estar siempre en este carnaval. El grupo de las damiselas es el grupo más impactante que tiene el carnaval de Cotuí. Y uno de los más impactantes a nivel nacional. Así que... En la del Burga Dominicana regularmente no se da la característica que tiene el grupo de las damisetas. Es decir, son mujeres, aunque hay jóvenes, últimamente... Como yo. Últimamente, pero regularmente eran damas de la sociedad y son mujeres. Ya aquí, como ven, me parece que hay como dos o tres grupos. Hay tres, dos más. Que solo son mujeres. Pero son mujeres, no cualquier mujer. Son mujeres empresarias, profesionales, que tienen su vida resuelta. Es que pertenecían al carnaval del salón y bajaron al carnaval popular, al carnaval de la calle. Porque ya a la época de los carnavales de salón, ya no existe más el carnaval de salón. Pero con un interés de que realmente nos guste el carnaval, bajamos al carnaval popular, no para cambiarnos, sino para integrarnos a él y enriquecernos. Este carnaval tiene orígenes africanos y españoles, pues se dice que es uno de los carnavales más viejos del Nuevo Mundo. El carnaval popular de Cotuí ha pasado por varias etapas, comenzando por el llamado carnaval de casino o de salón, lugar donde se realizaba en sus inicios en la década de los 50. Recuerda, siendo el casino Juan Sánchez Ramírez el único lugar donde se celebraban bailes de máscara hasta finales del siglo pasado, cuando se popularizó el carnaval que hoy conocemos y disfrutamos. De Cotuí le reportó David Ruiz para Agente RD. ¡Viva expresión de la humanidad! Sin embargo, aquí usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted tiene algo que a usted todavía no se ha sentido como satisfecho con su vida o que le falta por hacer, venga y hágalo aquí, no importa lo que sea que usted cabe aquí, lo que sea, no importa. Si usted tiene todavía ganas de ser una mujer por un día, venga, si es hombre, si tiene ganas de ser hombre por un día, venga, venga aquí, no hay problema, que aquí todo cabe.